¡Rap del fin! Mi jefe y yo, juntos los dos, somos los reyes De la diversión, somos pixis, los pixis Nacimos en los centrixis A este payaso hicimos crecer Y lo usamos para sinponer Los pixis, los pixis Sabemos hacerte predixis Llegó la hora, no hay que parar Al mundo mágico, gobernar Son nuestras reglas, oye bien Escucha bien, los pixis Los pixis, los pixis Tan fuertes como Bill Bixby Los pixis, sí, los pixis Sí, los pixis Los pixis Los pixis Yeah, yeah